Así que ahí estás Oye, ¿te duele mucho? Te pido perdón ¿Qué? ¿Qué tal te encuentras tú? ¿Eh? Ya sabes lo de tu pelo Ah, esto Bueno Mi mundo se desmorona, mi casa está en ruinas Y todo debido a mi poder Soy una amenaza, como ha dicho ese hombre Oye, Seiya ¿Qué crees que descubriré si voy al santuario? La verdad es que yo tampoco lo tengo muy claro Todos vosotros nacisteis para proteger la vida de Atenea ¿Eh? Eh, no, espera, no en ese sentido O sea, no he querido decir eso Es que solo es que... ¡Ay, qué daño! Tranquilo, Seiya, ya lo he entendido Quiero que sepas Que he tomado una decisión Voy a ir al santuario Necesito aclarar esto Después de todo Vosotros estaréis conmigo ¡Ah! 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 ¡Ah!